¿Has oído hablar alguna vez del bicarbonato de sodio? Seguro tu abuela lo ha nombrado más de una vez. El bicarbonato de sodio es un producto que se ha convertido en imprescindible en el día a día. Además de ser muy económico, es de mucha utilidad tanto para la limpieza del hogar, la belleza o la medicina. Si quieres quitar malos olores, limpiar la cocina o el baño, cuidar tu higiene corporal o luchar contra las plagas o insectos, este producto es tu mejor aliado. Sí, así es. El bicarbonato de sodio es tu mejor aliado para llevar a cabo la mayor parte de las tareas del hogar. Pero estos no son los únicos beneficios del bicarbonato de sodio. Abróchate el cinturón y no te muevas de tu canal, Documentales Universales Sin Límites, porque hemos reunido para ti una lista de usos alternativos maravillosos que puede darle al bicarbonato de sodio. Estamos seguros de que nunca ha oído hablar de ninguno de ellos. Dale me gusta si quiere conocer todos los usos que puede darle al bicarbonato de sodio. Pero antes de pasar a ver esta lista, invitamos a suscribirte a tu canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos un nuevo video. Pues bien, empecemos. Número 10 Desodorante natural Si por algún motivo no puedes ir a comprar tu desodorante en la tienda, mezcla en un recipiente agua con bicarbonato de sodio. O simplemente agarra una pizca de bicarbonato y aplícalo en las axilas. De igual manera, puedes eliminar malos olores en los pies. Número 9 Gitar manchas de manera eficaz. Mezclado con agua caliente, el bicarbonato de sodio elimina tanto las manchas recientes como las más antiguas. Este poder actúa sobre las alfombras, la tapicería o los muebles. Además, si añade una pequeña cantidad a tu detergente, suavizará y añadirá brillo a tu ropa. Número 8 Para la plancha. A veces, las planchas tienen algunos residuos causados por el uso y es muy posible que manchen la ropa. Prepara una pasta con bicarbonato y agua y úntala sobre la plancha durante unos minutos y verás cómo la suciedad se desprende sin ningún problema. Número 7 Cuida las plantas. Repete los tallos y sumérgelos en un jarrón con agua tibia y una cucharadita de bicarbonato. Número 6 Adiós malos olores. Coloca un cuenco con bicarbonato en el frigorífico y eliminará los malos olores. Y hablando de olores, el bicarbonato es un desodorante muy eficaz y barato. Sumerge tu pies en una bañera con una cucharada supera de bicarbonato y verás los resultados. Además, quita los malos olores a los zapatos. Espolvorea una o dos cucharadas en los zapatos y entra no los uses. Y remueve el bicarbonato cuando vayas a usarlo. Número 5 Para limpiar el colchón, el bicarbonato de sodio limpiará tu colchón, le quitará el sudor, las células de la piel muertas, el polvo y el olor. Para empezar, aspira todo el colchón. Luego, usando un tamizador, distribuye de manera uniforme una caja de bicarbonato de sodio por toda su superficie. Si lo prefiere, puede agregar de 10 a 15 gotas de algún aceite esencial. Deje el colchón reposar durante algunas horas o mejor, durante todo el día. Luego, aspira nuevamente para retirar todo el bicarbonato de sodio. Número 4 Contra la acidez estomacal El bicarbonato de sodio aliviará las náuseas que puede sentir tras una gran comida, como por ejemplo, las de Navidad. Además, facilita el tránsito intestinal si lo mezcla con un vaso de agua. Dado que una de sus virtudes es dilatar las venas sanguíneas, esta sal permite que el oxígeno se disperse por todo el cuerpo y que el pH en la sangre se equilibre. Es por ello que se ha usado como tratamiento para afecciones como acidez estomacal, gastritis, artritis, osteoporosis, diabetes y cáncer. Número 3 Reduce la comezón Si te picó algún insecto o tiene una quemadura por alguna planta, puedes aplicar una pasta de bicarbonato de sodio y agua sobre las áreas afectadas, lo cual ayudará a reducir rápidamente las sensaciones desagradables. Número 2 Para el crecimiento del cabello Si quieres que tu cabello crezca más rápido y se vea más bello que nunca, tienes que darle una oportunidad a este remedio casero. Un poco de bicarbonato de sodio puede ser tu mejor aliado. Luego que pruebe el bicarbonato de sodio, todas tus amigas van a querer conocer tu secreto. Los resultados son increíbles y lo mejor de todo es que se empiezan a notar desde las primeras aplicaciones. Simplemente agregue el bicarbonato de sodio y el champú en medio vaso de agua. Mezcla bien hasta que quede uniforme. Coloca la mezcla en tu cabello y deja actuar durante 7 minutos. Luego retira con abundante agua. Número 1 Para cepillarse los dientes Puedes agregar un poco de bicarbonato sobre el cepillo con tu pasta dental y cepillarte los dientes de modo normal. O usa esta receta. Enjuaga tu cepillo, échale el bicarbonato encima y agrega 2 o 3 gotas de jugo de limón. Luego cepillarte los dientes como de costumbre. El bicarbonato de sodio es una sustancia abrasiva, por lo cual no es bueno usarla demasiado seguido. Mantente sano y creativo y danos un me gusta si disfrutaste viendo este video. Escríbenos en los comentarios si conoces el bicarbonato de sodio o si lo ha utilizado alguna vez. Suscríbete a nuestro canal Documentales Universales Sin Límites Para estar siempre pendientes de nuestras actualizaciones. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.